¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias tenemos para contarte que una vez más descarriló el tren patagónico. Fue este sábado donde parte de la formación de pasajeros del tren patagónico tuvo un descarrilamiento en el kilómetro 792, esto es próximo a la estación Perito Moreno, ubicada en la localidad de Los Juncos, departamento de Pilca Nilleu. Como consecuencia de este descarrilamiento no se registraron personas con ningún tipo de heridas. Todos los pasajeros fueron evacuados y llevados hacia San Carlos de Bariloche con la utilización de las máquinas y vagones que quedaron activos y otras formaciones de la empresa. El descarrilamiento se produjo en una zona de baja velocidad y se investigan las razones del mismo conforme lo establecen los protocolos. Las máquinas están operativas y las cuadrillas están trabajando en el lugar para normalizar la vía a la mayor brevedad posible y poder dar continuidad al servicio. Repito, descarriló una vez más. El tren patagónico fue este sábado en el kilómetro 792 en el departamento de Pilca Nilleu. Bueno, compartí esta noticia en tus redes sociales, dale me gusta al video, sumate a Mapuchito Noticias, ya sumamos más de 36.000 suscriptores y también dejá tu comentario en YouTube para saber vos qué pensás acerca de este nuevo descarrilamiento del tren patagónico.